Evitar a una persona tóxica muchas veces es imposible, pues regularmente están vinculados con nuestra vida laboral o familiar. Sin embargo, estilócrata, hay pasos prácticos que puedes usar para protegerte de este tipo de personas dañinas que lo único que causan son conflictos y disgustos. Y estos son los pasos para eliminar de manera efectiva y definitiva a las personas tóxicas en tu vida. Primero, no esperes a que cambien. Acepta el hecho de que no puedes obligar a las personas tóxicas a cambiar. Puede que desees verdaderamente ayudarlos a mejorar, pero esto es casi siempre una misión inútil. Las personas tóxicas no están motivadas por su bienestar o por su relación contigo. Están motivados por sus propios problemas y necesidades. Cuando abandonas el deseo de cambiarlos, es mucho más fácil dejarlos ir o evitarlos. 2. Establece límites. Las personas tóxicas agotan sus recursos en presionarte constantemente para que trabajes más duro para complacerlos. Es agotador y transgrede todos los límites de relación aceptables. Piensa seriamente en lo que puedes tolerar y en lo que no, ya sea como socios, familiares, pareja o amigos. Aplica esos límites de manera deliberada y muy rígida. 3. Ignóralos. Las personas tóxicas a menudo hacen parecer que te necesitan, creando un drama. No caigas en juegos sucios. Las personas tóxicas crean dramas deliberadamente para atraer más atención y para poder manipularte emocionalmente. Cuando esas personas te pidan que corras a su lado, recuerda que no estás tratando con una persona genuinamente en apuros. 4. Enfócate en ti. Este tipo de personas provocan tristeza y enojo, pero si te enfocas solo en eso, permanecerás miserable y frustrado, incluso si estás retirándolo de tu vida. No te enfoques en aquella persona y el mal que ha provocado, pues si pasas gran parte de tu tiempo pensando y tratando de comprender el comportamiento de esa persona tóxica, eso absorberá tu energía incluso cuando ya no estén en tu vida. 5. Ten proyección. Para evitar o eliminar a las personas tóxicas de tu vida, debes reducir el poder que tienen sobre tus emociones y ello requiere de darse cuenta que muchas veces a ellos no les importas cuando te están lastimando. Tenlo siempre en mente. Tú tampoco debes interesarte o preocuparte por ellos y por lo que dicen o hacen. En cambio, proyecta una nueva actividad como hacer ejercicio o aprender algo nuevo. Sal afuera, rodeate de nuevas personas, deja ir a esa persona tóxica de tu vida. Al principio será difícil, pero con el tiempo y con nuevas metas, esa persona perderá importancia en tu vida. Amigos, las personas tóxicas a menudo vuelven cuando se sienten olvidadas o ya no sienten el poder sobre ti. Así que no cedan cuando su comportamiento se intensifique. Sus mecanismos de chantaje ya no funcionarán. Así podrás evitarlos realmente. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Compartimos nuevos contenidos todos los días. Hasta la próxima Estilobratas. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos. Queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas. Vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilos gastas.